Anabel Pantoja ha pasado una semana muy difícil. La sobrina de Isabel Pantoja se separó de Julen Pereira y durante este sábado decidió romper el silencio y hablar sobre toda la situación que atravesó. La mediática y Julen Pereira se conocieron dentro de supervivientes. Ambos quedaron flechados desde el primer momento y decidieron comenzar una relación. A pesar de las críticas que hubo en su momento, fuera de la isla continuaron juntos. A pesar de que su noviazgo parecía ir de la mejor manera posible, en las últimas semanas empezaron a correr los rumores de una crisis. Todo esto inició mientras Anabel Pantoja estaba en Estados Unidos acompañado a su tía en la reciente gira. Cuando Anabel Pantoja regresó de su viaje, Julen Pereira le hizo la peor declaración. El deportista le confesó que no la había extrañado y que ya no sentía lo mismo por la tertuliana, algo que le rompió totalmente el corazón. Anabel Pantoja había decidido esquivar a la prensa y no hablar sobre la situación. Igualmente, la influencer es una persona que siempre fue muy abierta con su vida privada y por eso tarde o temprano iba a romper el silencio. Finalmente, Anabel Pantoja decidió hablar este sábado. Aunque no lo hizo en directo, le mandó un mensaje a Saúl Ortiz para que en la emisión de Fiesta tengan la exclusiva de su ruptura. En el mensaje, Anabel Pantoja manifestó, nos queremos, nos respetamos y será así. Seguimos por dos caminos diferentes pero unidos. No creo que sea tan difícil de entender y haya que buscar burlas, terceras personas. Además, con un tono totalmente positivo, la ex superviviente agregó, la vida es así y hay que afrontarla como viene. Quiero vivir empezar a vivir desde esta noche una nueva etapa, bailar, reír porque la vida solo hay una. La primera consecuencia de Anabel Pantoja tras su separación Más allá de lo difíciles que fueron estos días para Anabel Pantoja, lo cierto es que ahora tendrá que afrontar un gasto inesperado. La influencer se hará cargo de pagar el alquiler de la vivienda que compartían. El plan de Anabel Pantoja es no tener más contacto con Julen Pereira. Por esta razón, seguirá viviendo en esa casa hasta que termine el contrato y una vez finalizado, armará sus valijas y se mudará a las Islas Canarias donde tiene una vivienda de su propiedad.